Hola que tal y espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y sean todos bienvenidos a un nuevo video a este canal Espero que estén teniendo un excelente día y yo la verdad me encuentro bastante emocionado con el video que pienso traerles el día de hoy Hoy pensaba hacer una lista sobre las leyendas que son mejores rusheando en esta cuarta temporada Pero hace unos días apareció este nuevo movimiento y con hace unos días me quiero decir el día de ayer Apareció este nuevo movimiento que puede llevarse a cabo en Apex Legends como si estuviéramos jugando Titanfall Y como es, si no es clickbait lo que estás viendo en este video, hay una forma de poder correr en las paredes de una manera increíble Hay ciertos problemas con este nuevo movimiento y lo principal es que obviamente no se puede hacer de igual manera en consola Con mando es mucho más complicado hacer este movimiento, sin embargo se puede hacer con un poco de práctica Lo único que queda es que te enseñe cómo hacer este movimiento, aún no he podido encontrar en qué situaciones sería bueno utilizarlo Ya iremos viendo conforme vaya poniéndolo en práctica en qué situaciones lo podremos utilizar Y obviamente que lo vaya practicando más porque es mucho más complicado hacerlo con mando que con teclado y con ratón Así que tengo que practicarlo bastante para irme acostumbrando mucho al tipo de movimiento y al tipo de combinación de botones que tengo que hacer Para que este movimiento salga mucho más fácil Pero pues bueno, sin más preámbulo, vamos al campo de entrenamiento señores, donde ahí les estaré enseñando todo esto ¡Vamos para allá! Ok, para comenzar vamos a aprender a hacer el wall jump Es muy importante que ustedes aprendan a hacer el wall jump para poder hacer lo que es el wall jump o correr sobre las paredes Primero que nada tenemos al momento de dirigirnos hacia la pared nos vamos a deslizar con la tecla con la que tú te deslices Después de esto vamos a brincar hacia la pared y después de eso lo que haremos es volver a brincar una vez que sintamos que contactamos con esta misma pared Esta es la primera parte para aprender a hacer el wall jump Tienes que manejar muy bien el wall jump para que se te haga mucho más difícil la combinación de botones Si lo vas a hacer en consola es muy sencillo, son los mismos pasos Así que no te preocupes, por eso el wall jump sale igualito en consola que en PC Así que es lo único que tienes que saber de esto Acuérdate, correr, deslizarte, brincar y una vez que impactas la pared vuelves a brincar para que se haga el wall jump Ahora lo que estarán viendo en pantalla es el wall run Este wall run es una belleza, la verdad es que este movimiento que fue descubierto es una verdadera belleza Porque puedes correr en la pared y al final lo puedes combinar con un wall jump para también salir disparado hacia cualquier lugar Pero también necesitas práctica para poder hacerlo Y cabe recalcar que es mucho más fácil hacerlo en PC que en consola Yo en consola lo he podido hacer absolutamente creo como dos veces o tres Y eso a muy duras penas Les voy a enseñar algunos clips donde tengo que estuve haciendo el wall run en consola Sin embargo para poder practicarlo con control es mucho más complicado Te voy a dar las instrucciones ahorita en este preciso momento Para que tú puedas hacer el wall run con el teclado Y también para que entiendas la mecánica de cómo hacerlo con control Al final de este video también te voy a dar ciertas precauciones Que hay unas leyendas con las que se puede hacer mucho mejor Y otras leyendas con las que se dificulta un poco más Pero bueno, vamos a comenzar el tutorial de cómo hacer el wall run rápidamente Para comenzar nuestro procedimiento de wall run es casi muy parecido al wall jump Primero nos vamos a deslizar Después del deslizamiento nos vamos a brincar hacia la pared Y aquí es donde viene la parte complicada Porque tenemos que mover nuestra flecha de dirección hacia un lado Y nuestro mouse hacia el lado contrario Por ejemplo, yo aquí estoy moviendo con la A hacia un lado Y mi ratón lo estoy moviendo hacia el lado contrario Para que podamos deslizarnos en la pared muy fácilmente Este es el movimiento que tienes que hacer repentinamente Para que se pueda llevar a cabo el wall run Te deslizas, brincas, flecha de dirección hacia un lado Mouse hacia el otro Y después lo puedes combinar con otro wall jump O sea, a brincar otra vez Para que se repita este movimiento Te repito rápidamente cómo es el movimiento en cámara lenta Para que lo tengas mucho más presente Ok, para que esto sea mucho más fácil para ti de asimilarlo Y lo puedas repetir al momento de estar jugando tus partidas Pues bueno, primero vamos a correr en línea recta hacia la pared Nos vamos a deslizar Después de que acabemos de deslizar Nos vamos a brincar Y aquí movemos la flecha hacia un lado Y el mouse se va hacia el otro Terminamos con un brinco Para poder combinar lo que es el wall jump con el wall run La verdad es que es un movimiento bastante complejo Con mucha, mucha, mucha dificultad Y que sí cuesta coordinar un poco los botones Si tienes un poco más de experiencia con el teclado Sí te va a ser mucho más fácil Ok, lo repetimos una última vez Para demostrarte que se puede hacer hacia cualquier lado Vamos en línea recta Nos deslizamos Brincamos Flecha cursor hacia un lado Mouse hacia el otro Y volvemos a brincar Algo sencillo Algo rápido Y en lo personal algo muy útil en la batalla Pero bueno No todos miel sobrejuelas Y lamentablemente Como cuando se descubrió el wall jump No se podía hacer en consola todavía Pues ahorita que se acaba de descubrir el wall rom Todavía no se puede hacer en consola De manera tan satisfactoria Ya que el personaje se atora Sin embargo Si hay una forma de hacerlo Como una pequeña variante Y esta variante Es obviamente diferente A la DPC No vas a correr la misma distancia Ni vas a brincar la misma distancia Pero puede servirte en algunos casos Aún no encuentro cuales Pero puede servirte en algunos casos Déjame enseñarte la variante Nada más que no pude grabar Lo que es mi handcam en ese momento Pero déjame te la enseño Hacer el wall rom en consola Es un poco más complicado Y tiene un cambio de mecánica Y es que el wall rom en PC Tienes que correr en línea recta Hacia la pared Bueno aquí tienes que hacerlo En línea diagonal Transversalmente Tiene que hacer tu movimiento Para poder hacer el wall rom De manera exitosa Y como pueden darse cuenta En este clip Me salen dos de cuatro intentos Que hago el wall rom Sin embargo Si sale en consola ¿Cómo podemos darnos cuenta Que es en consola? Pues bueno abajo se ven Que estoy usando Lo que es el mando Porque aparecen los botones Del mando Y cuando lo estaba haciendo en PC Se ven los botones Pues de la PC Vamos a explicarlo lentamente En el mando Pues bueno Aquí tienes que correr En línea diagonal Hacia la pared Que vas a hacer el wall rom Te deslizas Brincas Al impactar Volteas a ver Al lado contrario Es el que te estás moviendo Y brincas Para combinarlo Con un wall jump Es muy sencillito Es igual que en PC Solamente Que tiene una pequeña variante Que es correr transversalmente Hacia el objetivo Esta es la comparativa De los dos wall runs Entre PC Y consola Si das cuenta La diferencia es casi mínima En el movimiento La única diferencia Que vemos constante Es al final del brinco Al combinarlo Con el wall jump Sin embargo Es bastante efectivo Y son casi similares Y yo creo que puede servir bastante En el campo de batalla Ahora vamos con los problemas Del wall run En general Bueno Este wall run Vemos que puede beneficiar bastante Al momento del campo de batalla Pero hay ciertas cosas Que debes conocer Lo primero es ¿Con qué leyenda No se puede hacer esto? Y bueno A lo mejor tú ya lo sabes Pero si no lo sabes Te lo voy a decir En este preciso momento Con la leyenda Que no se puede hacer Es con Revenant No se puede hacer Este movimiento Debido que con Revenant Tampoco se puede hacer Lo que es El wall jump Naturalmente Por alguna razón Respawn bloqueó Este movimiento Con Revenant No entiendo Por qué A lo mejor Porque podría hacer Mucho más No sé Daño No entiendo Por qué con Revenant No se puede hacer Pero bueno Revenant No puede hacer wall jump Por ende No poder hacer wall jump Es mucho más complicado Hacer el wall run Segundo Con los personajes Más altos Se complica bastante Hacer el wall run ¿Por qué? Porque al momento De intentar hacerlo Lo único que vas a lograr Es que los personajes Escalen Ya que al estar más grandes Pues simplemente Necesitan avanzar menos O brincar menos Para llegar a ciertos lugares Por ende Lo que es Pathfinder Lo que es Revenant Que ya lo había mencionado Lo que es Gibraltar Y Caustic Son leyendas Con las que se va a complicar Hacer el wall run Bueno Con Revenant no se puede Pero con las otras tres Pathfinder Gibraltar Y Caustic Va a ser mucho más difícil Hacer el wall run Sin embargo No significa que no se puede hacer Obviamente Todo con práctica sale Por ende Con las leyendas Que es más fácil Hacer el wall run Es con las leyendas Más pequeñas Estamos hablando De Lifeline Estamos hablando De Great Estamos hablando De Octane Principalmente Con Lifeline Y Great Son las leyendas Que puede hacerse Mucho más fácil El wall run Después en dificultad Les sigue lo que es Bangalore Octane Bloodhound Y una cosa importante Es que el wall run Se puede combinar Con estas dos leyendas Con las leyendas De movimiento Por ejemplo Con la ulti De Bloodhound Puedes hacer mucho más Movimiento en el wall run Y es un poquito más Fácil hacerlo Al igual que con el aumento De velocidad que Octane Te da Al momento de inyectarse La jeringa También con el boost Que obtiene Bangalore Al momento que le disparan Igual se puede hacer el wall run Y puedes ganar Una extra de movilidad Entonces Al final de cuentas Es que tú lo vayas Practicando Y que te vayas dando cuenta En qué momentos Te puede servir mucho más Este wall run Mucha gente me había pedido Que trajera un video De cómo hacer el wall jump Pues bueno Hoy les traigo el wall jump Y les traigo también El wall run Para que a ustedes Les sirva Este video me debería Bastante que lo compartieran Porque creo que soy El primero de habla hispana Que lo sube O no sé si en este momento Que yo estoy haciendo el video Ya alguien más lo subió Pero en verdad me gustaría Que lo compartieran Porque no saben Qué bien se sentiría Que este video llegara A muchísimas reproducciones Ya que siempre trato De tener la mejor información De Apex Legends Las mejores guías Los mejores videos Para que ustedes entretengan Aprendan Y sobre todo Salgamos beneficiados Con este canal Quiero agradecerles a todos Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Últimamente en los videos Por todo el gran cariño Que ustedes me están dando Y porque ya estamos A punto de llegar A los 80 mil suscriptores Señores en verdad Si tú no te estás suscrito Y estás acostumbrado A mis videos Bueno no te cuesta nada Picarle ahí al botoncito Suscribirse Que créeme que me apoyas Bastante 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 Cuídense mucho señores Los amo a todos Y les recuerdo Que estoy haciendo stream De hecho ahorita estoy en stream En Facebook Así que si quieres irte A pasar por allá Pásate porque hago stream En Facebook Casi todos los días En la tarde Y hoy en la nochecita A lo mejor stream en YouTube Cuídense mucho Los amo a todos Y ahí la guachamos Gente bonita Bye